Escuchamos. Quiero decir lo que pienso, lo que siento yo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, por las que fueron calladas, por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa, en la casa, en el trabajo, en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vendremos perjuicio en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad, que respeten nuestro pueblo. La respuesta es la igualdad, una para todas y todas para una, las mosqueteras, les comadres, que también se reúnen hoy en distintos puntos de Asturias.